El secreto para curar el cáncer quizás esté en el tiempo que pasa entre nuestras comidas, por lo menos, esto es lo que afirman los más recientes estudios. Y aunque sabemos que esta afirmación suena loca, en nuestro documental corto exploraremos a profundidad este concepto. El cáncer es un destino inevitable que nos espera a todos los seres humanos, por la manera en la que estamos configurados. Algunos, vivimos suficiente tiempo como para ser diagnosticados con cáncer, mientras que a otros nos mata otra enfermedad antes de que el cáncer tenga la oportunidad de aparecer. Lo anterior sin dudas es cierto, pero para poder comprenderlo y para hablar sobre cómo intentar prevenir o curar el cáncer con el ayuno, debemos primero entender a la perfección lo que es el cáncer, cómo funciona y por qué el ayuno puede ser su talón de Aquiles. Nuestras células son pequeñas máquinas de producción de proteínas, guiadas por reacciones químicas e información genética. Al juntarse muchas de ellas, forman conglomerados de células, las cuales conforman nuestros tejidos y varios grupos organizados de tejidos dan forma a nuestros órganos. Como nada en esta vida es infinito, es apenas natural que nuestras células mueran, pero usualmente no es problema, ya que estas son capaces de hacer copias casi perfectas de sí mismas antes de morir, abriendo camino para que una nueva célula ocupe su función. Este equilibrio es hermoso y casi perfecto. Por lo general funciona muy bien hasta que deja de hacerlo. Al haber trillones de reacciones ocurriendo en nuestro cuerpo durante nuestros años de vida, es apenas lógico que algo salga mal en algún momento. Los pequeños errores se acumulan hasta que finalmente la máquina se daña por completo. Para evitar esto, nuestro cuerpo cuenta con mecanismos de defensa. Estos hacen que antes de que una célula defectuosa se replique, muera en el intento. En caso de que la célula defectuosa logre replicarse, nuestro sistema inmune se encargará de acabar con ella. No obstante, con suficiente tiempo y suficientes errores, nuestras células pueden mutar para no ser reconocidas por nuestros mecanismos de defensa, haciendo que estas células dañinas se repliquen cada vez más, formando tumores. Sin embargo, crear tumores no es tarea fácil. Millones de células cancerígenas deben replicarse y este es un trabajo arduo que requiere de mucha energía. El tumor tiene que alimentarse para poder vivir y replicarse. Y aquí está el secreto de la teoría en nuestro título. Estudiemos lo que implica crear un tumor. Las células cancerígenas no tienen una mala intención, son simples máquinas que actúan según su programación y éstas lamentablemente están mal programadas. Todas las células tienen un núcleo y dentro de éste se encuentra nuestro ADN, la información genética o el código que le dice a la célula cómo actuar. Este código se corrompe mientras envejecemos, pero lo hace con más frecuencia cuando bebemos alcohol, somos obesos, fumamos cigarrillo o vaporizadores, nos exponemos al sol sin protección o cuando comemos comida ultraprocesada, entre otros factores. Afortunadamente, son precisamente los comportamientos extraños que adquieren las células al ser cancerígenas los que las hacen más vulnerables a los mecanismos sanadores del ayuno. El secreto está en el cambio metabólico que ocurre con el ayuno. Como ya has aprendido en nuestros videos sobre el ayuno intermitente, cuando nuestro cuerpo permanece suficiente tiempo sin recibir comida, se agotan las reservas de glucosa en nuestro hígado y músculo, llamadas glucógeno, y empezamos a utilizar la grasa que tenemos acumulada, en lugar del azúcar, para producir energía. Cuando hacemos ayuno, nuestro cuerpo entra en un estado de cetosis. El consumo de energía a partir de glucosa disminuye drásticamente y aumenta mucho el consumo de energía a partir de cuerpos cetónicos, los cuales vienen de la grasa que quema nuestro cuerpo con el ayuno. Nuestras células sanas cuentan con múltiples mecanismos que les permiten sobrevivir con la energía de los cuerpos cetónicos, pero las células tumorales la pasan muy mal adaptándose a este cambio en el metabolismo. Interesantemente, este cambio metabólico es beneficioso para nuestras células sanas y malo para nuestras células tumorales. Algunos de los cambios positivos que ocurren con el ayuno en nuestros órganos incluyen una mayor plasticidad sináptica entre las neuronas de nuestro cerebro, mejoría general de nuestra cognición, se reduce la inflamación, se quema más grasa y se mejora la sensibilidad a la insulina. Mejora nuestro sistema inmunológico, potenciando sus herramientas para luchar contra las células tumorales y se potencia nuestra salud en general, haciendo que nuestro cuerpo esté mejor preparado para luchar contra el cáncer. La siguiente parte de este documental es un poco más científica. Pon mucha atención, sabemos que lograrás comprender todo. Los cuerpos cetónicos que se producen al quemar grasa por el ayuno desactivan unas enzimas llamadas desacetilazas de histonas. Resulta que estas enzimas son esenciales para el desarrollo tumoral y al desactivarse, el tumor se desarrolla más lentamente. También se activan otros mecanismos que dificultan el crecimiento tumoral. Existe un factor de crecimiento esencial para que las células tumorales crezcan rápidamente, conocido como IGF-1. Por diferentes vías, la función de este factor de crecimiento se dificulta con el ayuno, lo cual hace que le sea más difícil crecer al tumor. Además de lo anterior, pues simplemente se está dejando sin el combustible que necesita la célula tumoral para crecer. Con el ayuno, disminuye la glucosa que se utiliza como fuente de energía, lo cual también contribuye a que al tumor se le haga más difícil crecer. Ahora ya sabes que el ayuno potencialmente es un excelente complemento a las terapias actuales para el cáncer. Pero esto no quiere decir que sea un reemplazo. La mejor forma de tratar el cáncer una vez aparece es con medicamentos, terapias y cirugías coordinadas por el oncólogo, sin embargo, una buena dieta, el ejercicio y el ayuno tienen cada vez más fuerza como potenciadores del tratamiento y acciones complementarias que pueden mejorar el desenlace del cáncer y la calidad de vida del paciente. Pero entre tantos tipos de ayuno, ¿cuál es el mejor para luchar contra el cáncer? Recientes estudios han evaluado la restricción del 30% de calorías que ingieren los monos resus. Los estudios encontraron 50% de disminución en la aparición espontánea de cáncer en estos monos. Algunos estudios en humanos han tenido resultados similares. El ayuno intermitente ayuda eficientemente a bajar de peso y tiene un impacto importante en la evolución del cáncer, potenciando reacciones bioquímicas que luchan contra los tumores y fortaleciendo nuestro sistema inmune. Estos mecanismos mejoran los efectos de la quimioterapia sobre los tumores, haciendo que sea más efectivo el tratamiento y que el cuerpo lo tolere mejor. Sin embargo, no es suficiente el ayuno intermitente por sí solo, es de vital importancia una buena alimentación baja en carbohidratos, hacer ejercicio y bajar de peso. Hasta el momento no se ha definido qué tipo de ayuno funciona mejor para el cáncer. Algunos autores sugieren que un periodo de ayuno de dos días puede ser beneficioso para el paciente y se ha demostrado que se puede realizar esto de forma segura una vez al mes. También se ha demostrado múltiples veces los beneficios del ayuno 16-8 y su seguridad al practicarlo correctamente, llegando a ser adoptado por millones de personas incluso como una práctica natural de su vida diaria. Por el momento, las sociedades oncológicas no han tomado la decisión de recomendar ampliamente el ayuno a todos los pacientes con cáncer y esto es porque ayunar también tiene riesgos. Entre ellos la desnutrición y algunas enfermedades que pueden venir con ella. Por este motivo, es de vital importancia coordinar la decisión de agregar el ayuno a tu plan de tratamiento con tu oncólogo o nutriólogo. Si no tienes cáncer, excelentes noticias. El ayuno es un excelente hábito que puede sumar a tu vida, mejorando tu salud, potenciando tu calidad de vida, funciones mentales y físicas. Si quieres profundizar más sobre el ayuno, asegúrate de ver nuestros documentales al respecto. ¿Te gustan nuestros documentales sobre el cáncer? Cuéntanos qué te gustaría saber sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Aprendiste algo nuevo? Comparte este video con tus contactos por WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajes favorita. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos. Hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este, a continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo.